Nos han descubierto como nosotros, así de nosotros, que no hay nada bonito, dirá, yo pensaba que era como un cuento, pues, ¿no? Siga, siga. Yo pensaba que era un cuento real. A veces uno quisiera borrarme la memoria, esa travesía que ha hecho, pero... Bueno, yo soy bien, yo no lo hice en tu vida, pero... Voy a tratar de ser fuerte hoy día porque es una historia muy fuerte. Bueno, para mí, para mí, porque al pensar que nosotros hemos venido de este día y ya no es tan fácil. Pasar la celda en Darien, pues, es difícil, es muy difícil. Y a lo menos con niños, un adulto, ¿qué importa? Pasa, de los peligros, va, pero un niño no. Nos hemos enterrado hasta acá de todos, hasta acá. Nos quedábamos sin zapatos, había mucha gente que murió en el río o en el trayecto del camino. ¿Verdad? Ahí que pienses solamente con tu familia que tú vienes y tratar de salir de ese cielo. Continuar. No vas a retroceder, no. Tienes que seguir porque sería peor retroceder porque toda la gente migra para acá, ¿no entiendes? Para acá, y que no serán para atrás. Pero agradezco a Dios que estamos acá, vivos, con toda mi familia, mis hijos, mi pareja, que está muy bien acá. Y hemos venido a tener en buenas manos. Y son mucha gente que nos han dado la mano, tengo aquí mal. También pasando en los otros países, se nos han dado la mano. Hemos tenido que caminar días, de días. Porque también perdí una plata, que me hicieron un giro. Perdí, yo dije que acá es más seguro y al final quedara seguro, se me cayó. Ese día tuve que caminar todo el día, toda la noche, hasta llegar a un refugio de acá, de Guatemala. ¿Con sus niños? Sí. ¿Y con todos? Con todos. Llegamos a un gasto que estuvimos cuatro días. Pero como digo, hay una persona de buen corazón, una chica venezolana, le conté mi historia, no te preocupes, no dice. Vámonos de acá, y estaba cuatro días aburrida allí, mis niños, tú, vámonos, yo te voy a dar la mano, me dijo. A mí me van a hacer un depósito, no te vas a quedar, vámonos, salimos todos. Y me trajo hasta llegar acá, no recuerdo, Alzheimer, Alzheimer creo. Y ahí ya me dividí con ella. Y le agradezco un montón a ella, de verdad. Diciendo hasta chupetas. Pero miren, usted no la ha desamparado, siempre está en todo momento con usted. Sí, sí. Y la verdad que primeramente, le agradezco a Dios, de que todo ha salido bien con usted, ¿verdad? Como dicen, el dinero se hace, pero la vida no se hace. Bueno, su hija quería contar la experiencia también. Hoy es hoy. Hoy es hoy, vamos, cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia en ese recorrido, en ese trayecto hasta este lugar? Fue muy duro porque nosotros salimos de Perú, salimos el primero de septiembre, que llevamos ya casi, creo que dos meses, fuera de nuestro país. Y nosotros nunca nos imaginamos, digamos, pasar toda esa selva con todo ese lodo, con los animales, con muertes, con ríos, inmensos ríos. Entonces, no nos imaginamos pasar así. Estuvimos en Colombia una semana, nos robaron dinero, de ahí entramos a la selva y nos mintieron también. Habían demasiados indios que nos cobraban para entrar a los campamentos. Nos cobraban un montón de dinero por cada uno. Y si no pagabas, te quedabas en la selva, no pasabas. Nosotros pasamos una selva que duró siete días, sin nada de carreteras, carros, luz, agua potable o un lugar donde bañarse. Nosotros nos bañábamos en ríos, lavamos nuestra ropa también en río. Y teníamos que sacar todo el lodo de nuestra ropa para poder seguir al día siguiente porque ya no teníamos más. Se nos perdieron todos nuestros zapatos, toda nuestra ropa, agua, comida. Se tuvo que botar todo también porque no podíamos avanzar con mucho peso. De ahí, nuestra experiencia en la selva no fue tan dura, pero sí fue muy difícil pasarla. Porque al menos nosotros pasamos toda la familia completa. Muchos, muchos, muchos no pasaron completos. Se quedaron sin hijos, sin padres. Y gracias a Dios llegamos hasta aquí a Guatemala. ¿Estás bien para acá, Pedro? Y ve, ¿qué pasa? Y ve a los muertos ahí tirados a un brazo. Vente muerta en las carpas que están muertas. Y a uno pasando y va oliendo, oliendo. Y te asoman muertos, niños muertos, mujeres, gente adulta. Muchos muertos en la selva, muchos, muchos, muchos. O sea, que ya están acostumbrados a ver eso ustedes. Duramos siete días en la selva y hay que acostumbrarse a eso. Y en el trato que tú salen a la selva, ya la cosa es diferente. Porque ves, ves, llegas a la ciudad, pues, te montas un bus hasta la frontera con Costa Rica. Y ahí caminamos y caminamos. Casi hasta la ciudad, hasta la capital de Costa Rica caminamos. Caminamos hasta la capital de Costa Rica. Ahí fue que agarramos un bus para la frontera con Nicaragua. Pero casi todo es caminando, 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 caminando. Pero ya no tenemos dinero. Para se llevar al frente. Ya sabes, adiós, güey. Sí, es bueno. Bueno, entonces, este... Continuamos por acá. Es cierto eso, que les tocó ver cadáveres. Sí, de verdad. Vimos cadáveres. Cuando íbamos caminando por un lugar llamado Carreto, un guía nos dijo, espérenme acá, que más adelante hay un muerto enterrado. Y nosotros nos quedamos de lado, porque no habíamos visto un muerto durante todo el camino. Y nos dijo, hay que reunirnos todos para poder pasar, porque si no uno que otro se puede asustar. Y entonces, cuando pasamos, vimos que el cadáver, bueno, estaba así, sobre encimado. Porque los mismos indios nos dijeron que ellos agarran un pico y se van a la loma más alta que pasan todos los migrantes. La loma se llama bandera. Y entonces, ahí, ese lugar es muy peligroso. Donde la gente muere por la altura. Donde niños se quedan perdidos o encuentran distintos animales. Y entonces, los indios dijeron que agarran un pico, suben a la loma. Si los encuentran vivos, los llevan a un campamento, a su tribu. Y si los encuentran muertos, hacen un pequeño hueco y los entierran ahí encima. Y los dejan a un lado. Entonces, eso fue lo que vimos mientras caminábamos. Y mientras más y más caminábamos, veníamos diferentes tipos de cosas. Como ropa, la ropa tirada, los zapatos. La basura era inmensa en la selva porque muchísima, muchísima gente había pasado. Las carpas estaban tendidas, pero ya estaban abandonadas. Muchas chocitas hechas así instantáneamente porque la gente no sabía dónde dormir. Llegamos a un punto donde estuvimos todos los días en la selva sin ningún tipo de campamento. Estuvimos en la selva y hubo un momento en el que se nos acabó la comida. No comimos nada durante todo el día. En la noche, un venezolano se nos acercó y nos brindó una bolsita de arroz. Y eso fue lo que comimos al día siguiente, durante todo el día. Entonces, solamente comimos arroz durante todo el día y mis hermanos tomábamos agua de río porque ya no teníamos más agua potable. Y bueno, en los ríos también se morían haitianos, chinos, venezolanos. Mucha gente murió en el trayecto. Y digamos que de 100 personas solamente salían 70. Los otros 20 estaban muertos, perdidos o se quedaban demasiado. Y cuando nosotros salimos, también fue difícil pasar el río. Los ríos eran inmensos y demasiado grandes. A mí me llevaban hasta el cuello. Yo me tenía que agarrar de los haitianos, porque los haitianos ya conocen que son gigantes hombres. Y yo me los tenía que agarrar por detrás porque mi río me llevaba. No podía caminar, se vio demasiado delgado. Y mi mamá y su pareja caminaban juntos también. Yo agarraba a mi hermano y me iba adelante. Pasamos todo ese trayecto hasta que hubo un cierto camino, que es el más difícil de la selva, donde el lodo parece cemento. Teníamos que cruzar, casi nadando. Las botas se nos enterraban. El lodo se entraba dentro de las botas. No sabíamos qué hacer. Estábamos en desesperación porque estábamos en medio de la selva y no podíamos cruzar. No podíamos retroceder, solo avanzar. Yo me perdí con mi hermano en la selva. Nos perdimos porque estábamos demasiado adelante. Y como estábamos demasiado adelante, dejamos a nuestro grupo atrás y alcanzamos a otro guía. Ese guía estaba demasiado adelante, como a una hora aproximadamente. Y un venezolano me encontró. De tanto gritar, me encontró un venezolano. Y el venezolano me dijo, ven, vamos, un grupo está adelante. Tenemos que alcanzarlo. Porque a él también me habían dejado. Agarré a mi hermano y tení, le jalaba, lo jalaba y lloraba porque ya no podía caminar más. Sus piernas estaban marcadas de las botas. Y el barro no salía. Encontrábamos sapos, demasiados, demasiados mosquitos. Ramas inmensas que no podías pasar. Tenías que romper las ramas para poder pasar. Diferentes caminos, como diez caminos en uno solo. No sabíamos cuál elegir y nos perdíamos. Y nos volvíamos a perder. Nos volvíamos a encontrar con el grupo. Y nos volvíamos a perder. Y hasta que llegamos a un punto donde estaban todos. Y vi que mi mamá estaba ahí. Comenzamos a llorar porque nos habíamos encontrado de nuevo. Llegamos a un campamento cerca de una playa. Dormimos en arena. Y nosotros mientras estábamos sacándonos el lodo, habíamos perdido la billetera con todo el dinero. No sabíamos qué hacer. Entramos en desesperación porque no encontrábamos el dinero. Y después de eso empezamos a buscar, preguntando a los señores si lo han visto, hasta que por fin se encontró. Porque si no nos íbamos a quedar, digamos, en ese campamento. Lejísimos de la civilización. Lejísimos de la civilización. Porque solamente estaban indios. Estaban así, sin ropa. Los niños, chiquitos, estaban sin ropa. Solamente las mamás. De ahí caminamos como seis horas en playa. El sol, fuertísimo. No había sombra. Y no podemos agarrar los cocos porque los indios nos amenazaban. No teníamos agua que tomar. El mar es salado. No teníamos nada de agua. Caminábamos y caminábamos, caminábamos. Y llegamos a otro campamento. Es donde se divide la gente para ir entre la loma más alta, que es banderas como dije. Y otro camino que es rodearlo. Que es ir por pura playa. Que es carreto. Nosotros nos fuimos por carreto porque yo no podía subir esa loma. Era un riesgo para mí porque yo sufro un poco de corazón. Por la altura. Mientras nosotros caminábamos, íbamos al campamento. Y cuando llegamos al campamento, nos llegó la noticia de que muchos murieron ahí. Murieron ancianos. Murieron niños haitianos. Muchos murieron. Después, cuando nosotros íbamos adelante, un señor gordito se había quedado atrás, digamos, por un día. El señor se había desesperado en el lodo. Y empezó como a volverse un poco loco. Y empezó a tirar lodo a la gente de la desesperación. Le amarraron las manos hasta que se calme. Pero el señor como que nunca se calmó. Porque después de eso le dio un paro cardíaco. Y se murió. Y lo dejaron ahí en el lodo. Muchos vieron el cadáver ahí. Muchos. Y ahí cuando íbamos a la ONU de Panamá, nos encontramos con todo lo que había pasado. Y muchos llegaban con la rodilla deslocada. Y muchos llegaban con la rodilla deslocada. Con el hombro salido. O con la picación de mosquitos entre los dedos de los pies. Con heridas, ampollas, inmensas ampollas. Con los pies así rotos. Lo malo es que ahí no te dan una buena atención en la ONU. Dan una mínima atención. Dormíamos entre piedras. Porque la ONU tenía un piso de piedras y no era bueno dormir ahí. Nosotros dormimos en el lodo, en arena, en piedras. Donde están todas las hormigas, al lado del río. En muchos lugares. Llegamos que llegando aquí a Guatemala y que nos damos un cuarto pequeño es un lujo. Porque nosotros durante mucho tiempo dormimos en terminales. Esperamos un autobús. Dormimos en terminales, dormimos en la calle. Nos quedamos sin dinero y empezamos a vender chupetas. Vendimos chupetas por las calles de Honduras. Y la gente sí nos ayudaba, pero igual nos faltaba. Solamente comíamos agua y pan durante el día, cuando íbamos a Honduras. De ahí llegamos aquí a Guatemala y nos ofrecieron muchísima ayuda. Gracias a Dios. Nos tocamos como gente muy buena. Parece como un sueño, una pesadilla a lo que le ha tocado. Uno que no ha vivido eso, es difícil de creer, ¿verdad? Uno que nunca ha estado en sus zapatos. En otros países donde se ven barbarias. Pero es lo que le ha tocado a ustedes. Llevan una experiencia. Y eso también ayuda para saber valorar más la vida. Y luchar. Y ayudar a otras personas también. Un día ustedes van a salir de esta pesadilla. Bueno, como dice ella, está aquí. Por decirlo en la gloria, ¿verdad? A como estaba allá. Todo lo que les ha pasado. Ha tocado pasar. Y pues, primero Dios. Eso va a quedar, ya quedó atrás. Hoy una nueva historia. Un nuevo capítulo para su vida, ¿verdad? Que será de mucha bendición. Y todo será diferente con la ayuda de Dios. Esperamos que podamos ayudar a esta familia. Suscriptores, familia de todos los países. Entonces, ayudémosles. Apoyémosles. En todo lo necesario. En todo lo que un hogar necesita. Lo básico, ¿verdad? Que es su casita. Su terrenito. ¿Y qué más? Pues, lo necesario, ¿verdad? Un hogar. Ellos lo necesitan. Lo merecen, ¿verdad? Por ser personas luchadoras. Esforzadas. Y pues, ahora es cuando, como hermanos. No importa la raza, el país, la cultura. Tenemos que unirnos. Todos juntos para. Para extender la mano. A nuestros hermanos. Y ahora, en esta ocasión. A nuestros hermanos de Perú, Eva. Perú. Y de Venezuela. Y de Venezuela. Bueno. Más adelante. Seguiremos. Con los videos. Escuchando. Más sobre esta historia. Esta experiencia que le ha tocado pasar. ¿Cómo te ll искres真的? Si. Tuleiga. Tuleiga. Línea.